Hola chicos, bienvenidos un sábado más a mi canal. Para quien no me conozca, mi nombre es Bego y esto es Bego Art TV. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Bueno chicos, pues en nuestro proyecto de hoy seguimos con temática navideña. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una preciosa, majestuosa, brillante esfera navideña para colgar en nuestro árbol. O para ponértela de pendiente, tú misma. Bueno, no, que es un poco grande. ¿Qué estoy diciendo? Un ornamento ideal para colgar de nuestro árbol de Navidad. O donde te dé la gana, vaya. Eso ya, decídelo tú. Así que nos arremangamos y comenzamos. Bueno chicos, pues para el proyecto de hoy vamos a estar trabajando con goma eva. Esta que brilla un montón así, que deslumbra, que te cagas. Pues de esta. ¿Y por qué esta y no otra? Porque lo brillante mola más. Así que yo voy a escoger dos colores. Este así de color... ¿Qué color eres tú? Plata, plata. Así un color plateado. Y un color azul clarito súper bonito que me va a quedar en conjunto una esfera navideña pero en tonos fríos. ¿Sabes? ¿Sabes lo que te digo? Si a ti te gustan los típicos colores rojo o verdes, pues tú mismo. Para gusto los colores. Así que vamos a empezar. Yo voy a poner mi goma eva de color azul por la parte que no brilla. O sea, sé por esta. ¿Por este lado? ¿Por este brilla? ¿Por este no brilla? Por el lado que no brilla. Y vamos a escoger el tamaño de nuestra esfera. Yo voy a utilizar un molde, que lo tengo por aquí. Que es esta tapa. Parece chiquitita, pero va a quedar una medida, creo que medianamente perfecta. Ni muy grande, ni muy chiquita. Esta es la tapadera de un pote de crema, de esta para las arrugas. Pero vamos, que vosotros cojáis el tamaño que os dé la gana. ¿Vale? Cuanto más grande sea, más grande os quedará vuestra esfera. Y ahora, así tal cual. Ahora voy a estar marcando aquí el contorno de mi molde. Simplemente voy a apretar así y ya se me queda marcado. Así que ahora lo voy a cortar. ¿Cuántas esferas vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar 8. 8 azules y 8 plateadas. Así que empezamos a marcarlas. Una. 2. 3. ¿Veis cómo quedan marcadas? Pues así hasta 8. Bueno chicos, pues una vez ya las tenemos marcadas, ahora, ¿qué hace falta? Recortarlas. Creo que no las veréis demasiado porque no las tengo marcadas a boli y no sé si la luz permite que veáis bien la marca, pero yo la veo especialmente bien. Así que, a cortarlas todas. Con cuidado, sin salirnos de la raya. Bueno, de nuestra raya imaginaria, claro. Es como que estoy, pero no estoy. Si a vosotros os va mejor marcarla con un boli, pues marcarla. Pero intentar que luego al recortarla no se vea la marca del bolígrafo, ¿sabes? O sea, hacerlo un poquito por dentro de la línea. Vale. Primera. Dos. Tres. Bueno chicos, pues una vez ya tenemos cortaditas nuestras ocho redonditas de color azul, vamos a hacer lo mismo con las de color plata. marcarlas y cortarlas. Vale chicos, pues ya tenemos aquí nuestras ocho y ocho dieciséis redonditas, ocho de cada color. ¿Y ahora qué es lo que sigue? Pues veréis, pues ahora redondita por redondita. Vamos a plegarlas así, de esta manera, marcamos bien con los deditos que quede bien marcado para saber cuál es la mitad. Y una vez que queda marcada, vamos a cortarlas. ¿Veis? Así con todas. La verdad chicos, que este trabajo es muy, muy chulo, muy fácil de hacer. Aunque bueno, es un poquito pues para entretenerse uno, ¿eh? En cinco minutos no la vais a tener, pero mola. Mola porque, bueno, te gastas poco dinero porque con una goma de de Fomi te pueden salir tropecientas, ¿cómo se llama esto? Tropecientas bolitas y, bueno, es algo que haces artesanalmente y a tu gusto con los colores que tú quieres. Así que, guay. Vamos con las grises, marcamos muy bien para no perdernos la mitad. Oye, tío, mira que llegan a soltar purpurina. Si tengo más purpurina en las manos que la goma iba, chaval. Madre mía. Podrían inventar algo para que no desprendiera tanta purpurina, ¿eh? Porque en serio, es un poco... ¿Cómo de llamarlo? Enguarretoso. Un poquito... complicado. Y ahora no te toques la cara con las manos, ¿sabes? Yo que siempre me la estoy tocando. Porque vamos, voy a parecer que vengo de fiesta. Festivalera total. Vale, pues una vez ya las tenemos todas cortadas a la mitad, ahora pasamos a... pegar. Y vamos a pegarlas de la siguiente forma. Se dobla así por la mitad, que quede bien dobladito. Y ponemos desde la marca que haga del doble, desde esta marca hasta aquí, silicona. Así que vamos a empezar, le ponemos un poquito y apretamos, que quede bien pegadito. ¿Veis? Os tiene que quedar una figurita así. Así, de esta manera, continuamos pegando todos los trocitos que tenemos. Doblamos, marcamos, aquí bien, y de la mitad para adelante, pegamos. Madre mía, los tasterazos que le estoy pegando a la pistolita esta hoy. Madre mía. Venga, continuamos. Bueno, chicos, pues ya tenemos todo pegadito. Ahora se trata de seguir pegando. ¿Y qué vamos a hacer? Mirad, vamos a pegar de esta manera por aquí, así, cada trocito. ¿Vale? Y lo vamos a hacer con los dos del mismo color. A ver, ¿vamos a hacerlo con el mismo color? No, voy a hacerlo. Voy a hacerlo del mismo color porque quiero que me quede tanto la mitad de la esfera de arriba, o sea, imaginaros una esfera, ¿no? Por la mitad. La parte de arriba igual que la parte de abajo, aunque irán los colores entremezclados. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? No, ¿verdad que no? Bueno, es igual, luego lo vemos. Pero vamos, que si queréis que la mitad de la esfera superior quede de un color diferente al de la esfera a la mitad de la esfera inferior, pues en vez de poner los dos del mismo color, ponéis uno de cada, ¿vale? y bueno, y si queréis una esfera toda de un único color, pues, pues ya sabéis, un único color. No hay más, no hay más colores, así que no os vais a volver locos. Pero en fin, yo voy, no voy a dar otra vez la explicación de cómo la quiero porque ya lo vais a ver al final del vídeo, ¿eh? Porque, vamos, doy un libro abierto y explicándome. Así que chicos, venga, vamos a empezar a pegar por aquí y vamos a cerrarlo, ¿ok? Vamos a empezar primero con estos azules y le voy a poner un poquito aquí y ahí va. Aguantamos y ahí ha quedado perfecto. Mirad, esta parte es la parte que estaba cerrada, ¿veis? Tiene que quedar así. ¿La veis? Pues otra vez. cogemos otros dos, así, pum, y la pegamos con un poquito de cola sin fliparnos, intentando que no quede demasiados trozos de pegamento, pero vamos, que si nos queda alguno tampoco se va a ver, ¿eh? Pero vaya, que hay que trabajar lo más pulidito posible. Vamos a por otro. Este me va a chorrear. Ya lo estoy viendo, me voy a... Intentando siempre que cuadren rectitos, ¿eh? Y así con todos. Bueno, pues ya tenemos todos pegaditos y ahora vamos a empezar a montar nuestra bola. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mirad, voy a separar dos montones porque lo vamos a hacer en dos fases, ¿vale? Vamos a hacer media bola y luego otra media bola para que nos sea más fácil a la hora de montarla. Así que, como tengo ocho de cada color, voy a utilizar... Voy a poner cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro para un lado y cuatro y cuatro para otro. Así que estos dos montones, este lo retiro y empiezo a trabajar con este. ¿Vale? ¿Y cómo lo vamos a montar? Pues mirad, primero vamos a coger uno de un color, vamos a ponerle aquí pegamento y vamos a ir montando así. ¿Veis? Uno de un color, otro color y lo pegamos encima. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a coger nuestro primer color, el plata, por ejemplo, vamos a poner cola en este filito y vamos a pegarle otro de color diferente del azul. Y así sucesivamente. ¿Queda claro? Pues vamos a pegarlo. Vamos a empezar por este, un hilo finito aquí y vamos a pegarlo. Que nos quede bien centradito y bien pegadito. ¿Veis? Que chuli. Ahora toca otro de color plateado. Vamos a colocarlo centradito y apretamos. Apretamos. Ostras, los hilos estos de verdad, en serio, ¿eh? Esto es lo que más odio de la cola. Por favor. Qué nerviosa me pone los nervios. Los hilitos estos de la cola. Esto ya, chicos, es súper fácil montarlo, ¿eh? Como veis, no tiene ningún misterio. Es uno encima de otro, uno encima de otro, uno encima de otro. Y ya está, ya tenemos nuestra primera parte de la bola hecha. ¿La veis o todavía no? Sí, porque esta sí ahora luego se abre. ¡Ah! Y queda muy cookie. Vale, chicos, pues ya que tenemos montadas nuestras dos partes, vamos a unirlas. Y entonces vamos a buscar parte azul y parte blanca para que nos quede igual todo. y vamos a pegarla. Vamos a pegarla de la misma manera, ¿eh? Aquí el filito. Y la parte blanca la pegamos igual que las demás. Y apretamos. Apretamos muy bien. Vale, y una vez que la tenemos apretada, vamos a pegar el lado contrario. O sea, vamos a ir hasta aquí y la pegaremos. Pegamento al canto. Por aquí. Y esta va a costar un poquito más, pero no es imposible. Vale, chicos, pues esto ya está pegada. Y si veis, hay algunas que se han como medio despegado o quedado demasiado abiertas. Así que ahora vamos a rectificar y les vamos a poner un puntito de cola para poder cerrarlas. Así que la primera que vamos a arreglar es esta de aquí que se nos ha ido del todo. Y esto lo vamos a coger así y así y pegamos. Y bueno, chicos, ya tenemos cerrada nuestra pelotita toda a nuestro gusto. Mirad qué cosa más bonita. Y ahora vamos a ponerle un cordón para poder atarla a nuestro árbol. Así que voy a necesitar para embellecer estos agujeros y taparlos también un trocito de coma eva que voy a hacer dos trozos. Uno en un color y el otro lo haré en el otro color. Voy a coger un trocito más o menos así de largo para hacerle el botoncito. unos siete centímetros y lo vamos a cortar. Ahora voy a hacer otro esto está un poco chueco pero voy a ponerlo un poco recto a ver que si no se me va a ver muy feo. Vale, ahora sí. Vale, ahora voy a hacer otra pieza igual en el otro color. Vale, ahora lo que voy a hacer es doblarlo por la mitad así así muy bien y voy a pegarlo todo por aquí. Con esto vamos a formar el botón para embellecer nuestra bola y que tenga un mejor acabado y no se vean los agujeros. Muy bien corregimos ahora si hay algo que está medio torcido y vamos a hacer lo mismo marcamos y pegamos. Vale, ahora vamos a ponerle un cordón bien bonito que tengo yo aquí blanquito mi cola de ratón y voy a ponerle algo así así que cortamos y vamos a pegarlo aquí así ponemos aquí la cola y pegamos y ahora sí vamos a comenzar a enrollar ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está así que ahora le ponemos aquí un puntito de pegamento y cerramos vale pues ya tenemos nuestro taponcito hecho ahora solo hace falta ponerlo dentro de nuestra bola vamos a ponerle un poquito de silicona adentro para que se quede bien sujeto y ahí está nuestro taponcito y ahora vamos a hacer lo mismo pero aquí abajo vamos a empezar poniéndole un poquito de cola aquí y vamos a empezar a enrollar bien apretadito ahí está un poquito de cola y para dentro bueno chicos pues así es como queda esta maravillosa esfera de navidad que os parece es bonita ya habéis visto que es súper fácil de hacer muy original y es que parece comprada da el pego totalmente miradla miradla bien me encanta esto se cae y no se rompe me ha fascinado hacer esta preciosa bolita de navidad que es que es más mona es más mona miradla que bien hecha que está vamos parece de la tienda comprada y no la hemos hecho nosotros así que espero que os animéis a hacerla y que este año decoréis vuestro árbol de navidad de forma artesanal así que decirme también en los comentarios si queréis que sigamos haciendo cositas para navidad que os gustaría que hiciéramos no sé lo que se os ocurra vale y yo pues nada aquí lo traigo intento traerlo eh no me pidáis la luna porque a lo mejor se hace un árbol va a estar un poco complicado así que chicos muchas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos el próximo miércoles besitos chau 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 ¡Suscríbete al canal!